Con este bailito saludamos a Juan Hurtado y Marta Segarra, Borquero Jato, salud, salud, José Montenegro con la familia Perales, Borchota, y arriba Cajamarca, eso. Salud, salud, Ariche Arevalo con el alcalde de Beravanto en Zorochuco. Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Así! 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 ¡Qué bien baila la familia Villanueva! ¡Eso! 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 ¡Eso Gracias por ver el video.